La profecía dice que solo una persona de la raza de bronce podrá salvar al mundo Y esa persona es un mexicano Güey, pero ¿por qué hablas así? Perdón, es un mexicano Es que güey, creo que soy el mexicano ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Te gustan los tacos? Sí ¿El rock? Sí ¿Y el tequila? Sí Seguramente también el frijol Sí, pero no me digas frijolero Si crees que eres el mexicano, entonces tendrás que pasar la prueba azteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!